Estamos organizando con Apudi y en apoyo de sus amigos un festival de pandorgas para festejar el Día del Niño el próximo domingo 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana frente a la playa San Agosto en el tradicional pandorgódromo donde vamos a tener para regalar mil pandorgas para los niños así que vamos a estar esperándoles que se acerquen ese día para pasar un día genial ¿A partir de qué horas estarían presentes en el lugar? Y el evento queremos arrancar puntualmente a las 9 de la mañana Entonces le pedimos a los padres que se vayan temprano, tipo 7 y media, 8 porque vamos a formar una fila, vamos a poner una pasarela para entregar bien lo ordenadito por donde he llegado donde se le va a poner un sello por la mano, a retirar las pandorgas y a volar ya así que le pedimos que vayan llegando temprano porque tenemos cubos limitados como dije tenemos mil pandorgas y es los primeros mil chicos que llegan entonces vamos a estar entregándoles las pandorgas también vamos a tener la exhibición de las pandorgas formato gigante 3D de Apudi y vamos a tener también show de batucadas con la presencia de la batucada San Blas Samba Show y vamos a estar cerrando el evento a la tardecita con el vuelo de pandorgas iluminadas con luces LED así que vamos a pasar todo el día de una fiesta con los niños ese día en el pandorgódromo ¿El acceso va a ser totalmente libre y gratuito? Totalmente libre y gratuito por eso recalco que vayan llegando temprano para formar filas y a las 9 puntualmente se va a repartir la primera pandorga y hasta que termine los mil así que vamos a estar esperándoles a los niños para festejar su día realmente que va a ser fantástico Saludos a los niños en su día que es el 16 de agosto y bueno nosotros pasamos un pochitito esa fecha para hacer nuestro evento porque el 16 de agosto cae en tres semanas a veces cuesta mucho que los padres se mudirince por el tema de trabajo pero domingo ya estamos libres con tiempo así que bueno el domingo 25 a partir de las 9 de la mañana arranca el festival de pandorgas para el día del niño con el auspicio de Apudi y sus amigos ¡Gracias!